Gente que tienen pensamiento en su cabeza por el premio a la bachata que acaban de hacer la UNESCO. Yo creo tampoco, tampoco creo en las autoridades que nos representan ahora que yo no he disfrutado del premio por tratarse de que los representantes que fueron a hacer la propuesta realmente no son muy confiables para mí. Ni son muy artistas, por eso no me he alegrado de corazón. No es como el tango, que el tango se convirtió hace varios años en un valor inmaterial de la humanidad, el tango. Pero esta bachata tenemos que analizarla bien. Hay tres tipos de, no hay una sola bachata, hay tres tipos de bachata. Hay la bachata original, la bachata con una serie de palabras media fuertes y las últimas bachatas que son la bachata electrónica. O sea, la bachata electrónica. O sea, esa bachata que ahora se ha hecho famoso a Romeo Santos. Y cuando viene a ver la bachata que ha hecho que se reconozca la República Dominicana, la bachata como instrumento, como nacionalidad dominicana para el mundo. Si es esa la de Romeo Santos, yo no me alegro, honestamente. Si a última instancia, Romeo Santos visitó la Casa Blanca invitado por Osama, por el moreno Obama, para que saludara a las hijas, estuviera en el palacio, y seguro le cantó un par de bachatas. Si es esa la que han tomado en cuenta para, no están desnaturalizando la cultura. No están desnaturalizando. Oigan bien esta lojera que estoy diciendo. Sé que ahorita dirán, Manolo se opone al triunfo de que la bachata, no, no, no. Es que hay que preguntarse, ¿qué bachata fue la que llevaron? ¿Cuál fue la bachata que llevaron? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la bachata? La de Romeo. La que presenté anoche, que pasé hasta un poquito de vergüenza. Pero como fue sin querer, no me da vergüenza total. La de Raulín Rodríguez, con un video y una mujer que no tenía ni gracia ninguna, ni había arte en esa bachata que presenté anoche, de Raulín Rodríguez. O sea que, reitero, de este gobierno, de los funcionarios de este gobierno, nada me alegra. Porque siempre, a última instancia, hay un bulto. Cuando viene a ver, hay un bulto, hay una pendejada en el medio, y hasta uno cuarto en el medio. Porque aquí todo le da una traducción de favoritismo político. O sea que, ¿cuál tenemos? ¿La? Por ejemplo, vamos a ver, hoy vamos a aprovechar, y hasta tengo un artista, qué pena que él no domina la bachata, pero algo parecido, un merengue bachatoso. Para que ustedes vean la diferencia, de que cuando viene a ver, a nosotros nos están cogiendo de pendejos. Y la bachata que montaron, y la bachata que realmente se llevó, es la bachata electrónica. Gracias.